¿Prepara Netflix una serie de Jurassic World? En pasados días se ha dado a conocer por medio de un usuario que la plataforma de streaming Netflix registró el dominio Jurassic World Camp Cretaceous. En el servicio de streaming apareció el misterioso título de Jurassic World Camp Cretaceous durante un breve lapso de tiempo. Antes de ser eliminado por la misma plataforma. ¿Qué significa esto? Bien, analicemos la poca información que tenemos. Cuando unos usuarios de Twitter publicaron capturas de pantalla de un misterioso título de Jurassic World. Camp Cretaceous en el buscador de Netflix, antes de que la plataforma lo eliminara. El sitio de fans Jurassic World Post recogió las noticias e hizo un poco de investigación por su cuenta. Descubrieron que a pesar de que el título desapareció de Netflix el mismo día que se descubrió, Universal Studios ya había sacado marcas registradas en Camp Cretaceous y Jurassic World Camp Cretaceous en diciembre de 2018. Recordemos que Netflix, ya tiene en su catálogo un pequeño mediometraje titulado Lego Jurassic World del escape de Lindominguez, que forma parte de las series de animación de Lego, por lo que podría ser también una nueva entrega de esta serie. Recordemos que pese al formato infantilizado de Lego, los pequeños cortometrajes que se han hecho han servido de apoyo a la saga, y de puente entre películas. Es verdad que Jurassic World del escape de Lindominguez, es una película completamente con temática infantil que solo busca entretener a los más pequeños de la casa. No obstante y gracias al éxito de las películas, Lego decidió hacer una secuela que en realidad funciona como precuela de las películas principales y conecta Jurassic Park 3 con Jurassic World. Hablo de Lego Jurassic World y la exhibición secreta. Estrenada para toda América Latina el 11 de diciembre de 2018. Esta película a pesar de contar con la peculiaridad de ser en formato Lego, nos narra cómo se llevaron a los dinosaurios de Isla Sorna a Isla Nublar para abrir el nuevo parque, tema que ya hablé en el video pasado. Aún más relevante es que nos muestra el inicio de la relación afectuosa entre Owen y la raptor más famosa de todas. Claro me refiero a la simpática Blue. Tengan en cuenta que en 2015, cuando se estrenó Jurassic World, Lego solo lanzó una única serie de juguetes. Debido al éxito de esos mismos Legos, en 2019 Lego ha anunciado que seguirá lanzando nuevos productos, explorando así el número de especies y escenarios. No podemos descartar que la nueva película posiblemente sea para promocionar los nuevos productos Lego. También en la pasada New York Toy Fair 2019, se anunció Jurassic World Legend of Isla Nublar. Una nueva miniserie que tendrá lugar en 2012, 3 años antes de los eventos de Jurassic World, y tendrá una temporada de 13 episodios llenos de dinosaurios. Por lo que si tuviera que teorizar, diría que este posible nuevo spin-off, sea una película Lego para promocionar el lanzamiento de sus nuevos productos, o incluso el nombre filtrado de algún capítulo de esta nueva serie. ¿Eso es malo? No necesariamente. A pesar de las temáticas infantiles de Lego. Sus animaciones son muy divertidas y dan información que puede conectar con Jurassic World 3, así como explicar algunos sucesos que pasaron en anteriores películas. Además, Lego tiene una gran cantidad de fans, al igual que muchos de sus fans son seguidores de la franquicia de Jurassic Park, por lo que si se siguen sacando productos Lego, incluyendo animaciones relacionadas a Jurassic World, debe de ser una buena noticia para todos. Seguiremos de cerca cualquier posible nueva información y filtración que surja. Si te gustó el video por favor regálame un like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.